Oye, cuando, hablando, cuando te vienes al CEA, estás en el CEA aprendiendo de qué actuación, que por lo que no sabían tus papás, te tuviste que venir a eso. Lo hice escondida. Yo estaba estudiando leyes, cuarto semestre. Los exámenes en leyes son orales. Y la licenciada Pilar, guapísima, por cierto, te mando un beso porque todos los alumnos decíamos, todos queríamos entrar a esa materia que era garantías individuales. Porque ella, además de muy culta, muy inteligente, guapísima, y ella me dice, a ver, Eduardo, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Porque te digo, los exámenes eran orales, entonces tenías esa, eran nada más la maestra y tú. Y había un cenodal, pero generalmente era del catedrático y todo, el licenciado, la licenciada y todo. Y me dice, puta, entonces me fui, ya sabes, entre la capa caída y eso, reprobado, obviamente. Pero mira, esa voz se me quedó, se me quedó aquí metida. Y digo, claro que sí, yo no puedo seguir. Mi mamá me decía, te quedan dos años más, termínala y ya después haz lo que quieras. Pero termina la licenciatura de leyes. Le dije, no, mamá, dos años más de mi vida haciendo algo que no me gusta, no. Y entonces, a la hora de la comida, en provincia se come más temprano, generalmente a las 2 de la tarde, 2 de la mañana. Y Patty Chapoy tenía el mundo del espectáculo con Patty Chapoy en Canal 2. Eran videos musicales. Y ahí sacó Patty la convocatoria para entrar al Centro de Educación y ya tenía un semestre que no está aquí y aquí está la constancia de calificación. Está la mayoría reprobada. ¿Las colegiaturas? Me las clavaba. Para irme de jarra. Para irte de jarra. Con mis cuates. Ok. ¿Y cuando se entera tu mamá? Pues me enteré mi mamá, me tiré a los dos sobres membretados así que decía en la universidad. Cristóbal Colón, me acuerdo del águila, toda vítora en la mano. Y yo dije, ya valió madre. Y pues ya se destapó la cosa. Y mi mamá con esta impotencia, lágrimas en los ojos y todo, entre frustración, coraje y todo, me dice, ¿qué quieres hacer de tu vida, Eduardo? Quiero ser actor. Pero yo creo que me vio con tanta convicción y seguridad Jordi, como diciendo, pues, órale, va. Y entonces ya le habló a mi tío, a su hermano, que son más ellos dos, mi tío José María. No quedo porque Eugenio Cobo, que a la fecha sigue siendo el director de la escuela, le dice, si no te hablamos para tal fecha, quiere decir que no quedaste, así que no te molestes en hablar. Y entonces, pero de estas corazonadas, que también es algo que me gusta transmitirle, sobre todo a los chavos, hagan caso a esa voz interna que todos tenemos. A esas corazonadas, o como le queramos llamar, el adjetivo que le queramos poner. ¿Sabes qué? Inténtalo otra vez. Regresé, me volví a formar esa cola, agarré mi camioncito, el ADO, me acuerdo, viajé de Veracruz a México, me bajé en la estación, en la TAPO, tomé un taxi y me, a Televisa, por favor, ya me llevaba, era la segunda vez que lo hacía. Ya me dejó, y llegaba tempranito, me acuerdo, viajaba de noche para ser de los primeros en pasar, y no aventarme las colas tan largas, y no esperar muchas horas. Y entonces ya otra vez nos iban pasando grupos de 10 en 10, 5 hombres, 5 mujeres. Va papá y me vuelve a ver Eugenio Cobo y se me queda viendo. Y me dice, tú estuviste con nosotros el año pasado. Bendita estatura, fíjate cómo hay cosas que para unas cosas. Y me dice, te estuvimos, ¿por qué pasó? ¿Por qué no estuviste? Pues es que usted dijo que si no hablan, que no sé qué. Te estuvimos hablando, pero nunca nos pudimos comunicar contigo. Bueno, ya no te preocupes. Este es, este, preséntate en enero, este es tu horario de clases, y además no vas a entrar a primero. Ya como perdiste un año, ya vas a entrar directamente a segundo. Pero espérame, entonces sí hablaron. ¿Y quién contestó? Doña Mari. Ya a mi papá, ya no le puedo preguntar, porque ya está, ya se nos adelantó. Pero es la gran incó... Mi mamá estaba aterrada, Jordi. Mi mamá no quería, conociéndome, cómo era yo, que me viniera acá. Porque además estas cosas de que... Que dijo, se va a casar con la Itatí Cantoral, luego Susana, no, va a hacer un relajo. Y la lista va a terminar. No, y Mayrin Villanueva, ¿cuándo la vea? Mi mamá decía, si vas a venir así, mejor ya no vengas, hijo, mejor quédate. Porque en cada vacación yo le llegaba a Veracruz, imagínate, con una chava diferente. Pero nunca vi que estaba yo en la Jara, en la fiesta, y mi mamá también... No, yo a mi mamá, pobrecita. Oye, cuéntame lo de la Jara, cómo fue avanzando. Ya me explicaste que a los 15 años empezaron las fiestas, los bares, tal. ¿Llegó un momento muy difícil del alcohol? Totalmente, porque es progresivo y es mortal. Sí, definitivamente. Y afectas a todas las áreas de tu vida. Tu chamba, tus amigos, tu familia, menos a tus cómplices, que también a mis cómplices también les ponía yo en la madre. Yo, fíjate, nunca, gracias a Dios, fui agresivo. Y a la fecha no soy un tipo agresivo para nada, gracias a Dios. A mí me gustaba esta parte de tomar y todo, y al contrario, muy besocón y abrazaba a todo mundo. Amigos a todo mundo. Amigos y todo. Es más, si yo veía que alguien se ponía violento o empezaba a llorar, ya ves que hay a los que le da por llorar y empiezan ahí, o me paraba yo y me iba, o los paraba ellos y los sacaba de la reunión. Pues decía, aquí estamos gastando lana. ¿Para que vengas tú y me eches a perder este momento? No, así que sácate tú con tus problemas y con tus complejos. Fíjate nada más lo enfermito, ¿no? Yo estoy bien. Entonces déjame chupar a gusto, déjame mi peda a gusto, que era lo que yo... Y ponía mi música y me la pasaba ahí con mujeres y con mis amigos y todo y poca madre. ¿Cuánto tiempo crees que estuviste ya en alcohol serio? Alcohol duro le llaman, ¿no? Pues ya, es que te digo, ya fue cuando empecé a trabajar ya como actor aquí en Televisa, ya empecé a... ya empezó incluso a afectar a mis llamados, porque ya llegabas crudo o ya llegabas, este... te vuelves tan cínico que llegas... Y además la juventud te ayuda mucho, llegabas en vivo, cabrón. ¡Fut! Era terrible, Jordi. Terrible esa parte, porque además tú te lavas los dientes, te bañas, chingo de perfume, chicles. Pero hueles a alcohol y hueles de aquí a allá. Sí, porque lo vienes sudando, lo vienes respirando. Imagínate, dos, tres noches, ¿a qué hueles, cabrón? Alcohol, punto. Y se da cuenta todo mundo. Tú juras que no. Y sudando, transpirando. Ya sabes, frío y la cruda. Y entonces en el camerino, chupando otra vez, y otra vez a nivel apretos, volví a agarrar el pedo. Entonces, claro, la gente se daba cuenta. Los directores se daban cuenta. ¿Tuviste a alguien así como un hada madrina de alguien que te ayudara así de, oye, Lalo, este... Eugenio Cobo siempre, por ejemplo, obviamente lo detectó y él, el primer ofrecimiento me dijo, vete a Oceanica. Incluso te lo pague la empresa. Vete. Y no le hice caso, porque todavía era cuestión de tiempo. Todavía ahí no había aceptación. Sí, todavía no estabas seguro. No estaba. Yo decía, no, yo lo controlo, Eugenio. No te preocupes. Muchas gracias por la atención, pero no. Luego en una novela, por ejemplo, un llamado llegué. Pedo. Empecé a grabar y según yo no se me notaba. Corte. Oye, Eduardo, se te nota, cabrón. Se va a estar muy pedo. ¿Puedes o no? Sí, como chingo, no puedo poder, cabrón. Sí, claro. O cinco, cuatro, tres, dos. Y llegó la productora. Y me dijo, pues, güey, Lucero Suárez. Lucero. Psicóloga ella de profesión también. Y yo dije, me va a poner una cagota. Me dijo, vete a tu casa y descansa. Mañana hablamos. Y ya va la madre. ¿Sí me van a correr? Me van a correr. Era lo que me permití. Ni me corrió. Terminé la novela Poca Madre y habló conmigo. Me dijo, cualquier cosa que necesites, me dio unas gotitas, ¿no? De esta forma de homeopatía. Yo estaba metida en ese arroyo. Aquí estoy contigo. Háblame. ¿Cuántas conmigo las 24 horas? Eso me pudo más, cabrón. Claro. Me sentí yo con la cola entre las patas. Y decía, puta, no le puedo fallar de la oportunidad que me está. Y terminé en la novela muy bien. Pero obviamente terminé ahí por acá, otra vez, seguía mi carrera alcohólica, detrás de otra vez, otra vez, otra vez. Hasta que ya te empiezan los vacíos. Terribles. Terribles. Que esos son los fondos. Cuando empiezas a tocar esos fondos, ¿no? De quererte morir. Estos fondos de que ya ves todo a tu alrededor y no te gusta nada, no te gusta tu familia, no te gusta tu trabajo, no te gusta tu vida, no te gusta nada. Es terrible esos fondos. No te gusta nada. Y tienes todo. Porque además yo tenía una carrera poca madre, tengo una familia poca madre, unos amigos también, todo genial, todo muy, todas esas áreas de mi vida muy bien. Sí, porque además el éxito era impresionante, lo que has hecho tú en tu carrera ha sido impresionante. Y novelas y todo, y una terminaba una y me ligaba la otra, muy bien. No paraba yo. Y hacía teatro, los fines de semana y me ligaba con... Entonces iba muy bien, pero también la carrera, te digo, mi alcoholismo seguía y seguía y seguía hasta que ya llegan estos fondos y digo, yo ya no quiero esto para mí. Oye, ¿hubo algún día que dijeras, me quiero morir, o sea, me quiero matar? Lo que me empezó a... ahora sí que invadir mi mente era porque tú te empiezas a hacer ya tu película en un accidente automovilístico, este... muerto y entonces darle... Y yo veía a mi mamá como llegaban, le decían, pues señora, este es su hijo, sí, ok, este murió el accidente y todo, pero aparte llevaba toda la farmacia adentro. El dolor, yo veía la cara de dolor de mi madre. Ese dolor yo decía, no quiero eso para mí y no quiero eso para ella, definitivamente. Eso yo creo fue mi fondo más... más fuerte que toqué y que dije, ¿sabes qué? Yo necesito otra vida. Ya no me gusta esta vida que estoy viviendo y mi madre no se lo merece porque mi madre, imagínate, con un marido, con un esposo alcohólico y luego un hijo alcohólico que mi mamá tantos años me dijo, ve el espejo que tienes en tu casa, Eduardo, estás yendo por el mismo camino que tu padre, pero en ese momento para mí era la tantaleta de, ay mamá, qué odiosa eres, ay mamá, como... Y yo con mi papá era de, ay, claro, pero no era mi padre, yo era mi, era mi... Sí, como tu socio, tu... Sí, claro, de parranda. Era mi cómplice porque una relación de padre tampoco tuve, mi papá murió de cirrosis, de alcoholismo, todo hecho pasita, todo amarillo, todo muy mal, muy mal, porque yo invito a toda la gente, no sé qué, que hay una solución, porque es una enfermedad, a fin de cuentas, ¿no? Y es querer hacerlo nada más. ¿En qué momento decides, me voy a meter ahora, o sea, acepto y me voy a meter a una rehabilitación? Qué chistoso, mi papá ya, su alcoholismo ya estaba muy avanzado y entonces los cinco hermanos nos juntamos junto con mi mamá y decimos, vamos a hacerle una intervención para tratar de salvar a mi papá, órale va. Entonces le echamos un montón y lo metimos a una clínica aquí en la Ciudad de México, aquí en el sur de la ciudad y ya lo metimos. Imagínate cómo es de terrible esta enfermedad, Jordi, que ya lo metí yo, lo metimos, mi mamá, mis cinco hermanos, y yo ya llegué aquí a la casa, a mi casa de acá, llegué al baño, me acuerdo perfectamente con un trago, me vi al espejo, agarré y dice, todo de Hidalgo, todo de Hidalgo, todo de Hidalgo, pa, 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 pum, me vi al espejo y dije, gracias Dios mío que mi papá entró al alcohólicos a la clínica. No juegues. Gracias Dios mío, y a la semana estaba yo ya adentro. Dijiste yo también, ya no puedo más. Ya no puedo más, pero fue por, no había aceptación, que eso es muy importante, tiene que haber aceptación, si no hay aceptación, es cuestión de tiempo que vas a recaer, como le llamamos. Entonces ya sale él, ya salgo yo, pero obviamente yo me volví a poner en la torre y seguí, y seguí tomando, y mi padre también, hasta, pero un año fue, al siguiente, como yo ya me sabía el caminito, y como dicen ahí, ya estaba yo vacunado, ya estaba yo vacunado, y el primer trago que yo me llevé después de eso, ya no te sabe igual. Pues dices, algo yo sé que estoy, yo no estoy bien, puedo engañar a todos, pero te digo, yo cuando me voy al espejo, que ese ejercicio también es muy padre, todo desnudo, verte al espejo, que no tengas nada, y a ver cuánto tiempo te sostienes la mirada. Nunca lo he hecho, qué interesante. En esa época, no aguantaba, me daba vergüenza verme a mí mismo, me daba miedo, había mucho dolor, yo era terrible, no podía verme yo, a mí mismo, y entonces, claro, empiezas a trabajar, y entonces, empiezas a sacar, a sacar, a sacar, y entonces, ya te empiezas a aguantar más la mirada, y hoy te puedo decir que si lo hago, entonces ya me veo mis chichis colgando, me veo, todo, maravilloso, bien bonito, y me apapache, y me doy besos, y la chingada, y me siento orgulloso. Te aceptas de quién eres, de cómo somos. Exactamente, ¿no? Entonces, esos momentos de buff. Quiero, brindemos con café, brindemos con café, por ya no brindar con alcohol. Exacto. ¿Solo por hoy? ¿Solo por hoy? Exactamente, por todo lo que has hecho, me da mucho gusto. Muchas gracias. Vamos a ir rápido a un refil. Gracias. 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 Gracias.